Solo Me quedé solo, solo con mis pensamientos Solo, recordando los momentos De buenos tiempos, malos tiempos Solo, y siento que me reviento Intento, sácamelo del pecho Pero increíble, se me mete más pa' dentro Un tiguereno se va en sentimiento Por eso río mientras lloro por dentro Ya no sé de ti, y no sé con quién anda Me hace mucha falta y creo que me diste banda Tengo mujeres que me llaman, gente que me aclama Una película de drama, no saben si me amas Espero que me lleve a otro, va a la misma cama En la que te me entregaba y decía que me amaba Te pregunto, se lo va a tu almohada Tú eres mi amada, así que ven y dame la cara Lloro, lloro por ti Tú eres mi alma de vela Y creo que te perdí Lloro, lloro por ti Porque me hace mucha falta Quisiera tenerte aquí Cuanto se sufre cuando se pierde Lo que de verdad uno quiere Lo que uno quiere ahí Y uno no lo sabe Me refugio en el alcohol, solo crece el dolor Siempre de mal humor por la falta de tu amor Le pido a Dios que me sane Y que me saque esos canales Te llamo y la grabadora sale Se sufre mucho por los amores reales Solo quisiera volver a la claridad O que simplemente tú vuelvas pa' atrás Oírme de esta realidad Porque la verdad mamá es que ya no aguanto más Si no te trate como te merecía Creía que sabía y no sabía Mala mía, a mala mía La noche son frías En tu compañía, melancolía Cada día segundo en agonía Tú sabes que yo te quería Lloro Lloro por ti Tú eres mi alma gemela Y creo que te perdí Lloro Lloro por ti Porque me hace mucha falta Quisiera tenerte aquí No sabemos lo que tenemos Porque te lo vamos a perder O sabemos lo que tenemos Pero creemos que no lo vamos a perder Vamos mame Por los amores reales No dejemos que tú se callas Es el pop de White Chocolate Obra el que más produce Galas y récord Yonatan Chivere Llamaste Yo creo que te drogamos Yonatan Chivere Yonatan Chivere Yonatan Chivere Yonatan Chivere